Como yo era tan chiquita, también viví la misma experiencia de ustedes. ¿Ya? Yo cantaba y yo podía trabajar igual. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Malva Menari, soy educadora de párvulo. Yo ingresé en el año 75, por lo tanto tengo 43 años de servicio. Solamente he trabajado en este colegio. Bueno, con el tiempo que he tenido acá, mis experiencias han sido maravillosas. El hecho de trabajar en una sola escuela, yo la amo. Y me siento orgullosa de ella, la llevo en el corazón. ¿A venido a la niña? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿cómo están? Bien, gracias. He vivido muchas cosas hermosas con mis colegas, con las que ya se han ido y con las que están en este momento. Solamente quiero decirles que es un colegio maravilloso, que los niños son maravillosos. Es una escuela de prestigio. Trabajar con la tía Malva ha sido una experiencia muy bonita, porque ella es una persona, aparte de ser una persona muy sabia, es una persona que entrega, por ejemplo, cariño, comprensión a las tías, a los niños. No, hermoso, yo estoy súper feliz de trabajar con ella, es una persona muy especial. Me hace sentir y hace sentir a los niños como en su casa, es como trabajar con ella ha sido un placer. Es todo para mí y para los niños igual. Estamos súper felices de trabajar con ella. El corazón lo tengo hinchado de poder trabajar, de haber trabajado en este colegio y de seguir, no sé, hasta cuando pueda. Y la verdad es que las cosas que me siento orgullosa y donde quiera que voy, llevo la camiseta puesta por mi escuela. Bueno, la experiencia ha sido yo, llegué hace como dos años, tres años aquí a este colegio y ha sido muy buena, porque aparte que es una persona con mucha trayectoria. La virtud de ella es muy buena docente, muy buena educadora, cariñosa con los niños, preocupada y siempre está actualizándose, eso es bueno. Yo a mis colegas les daría un mensaje que se impregnen, que se impregnen de este colegio, que lo lleven en el corazón, que se la jueguen y que en el futuro puedan decir, igual que yo, me siento orgullosa. Me siento orgullosa de haber trabajado tantos años en este colegio y sacar a nuestros niños adelante. Poder tener un sello y decir, yo trabajé y me siento orgullosa de haber trabajado en la escuela Rosalina Pesión Parque.